Música Cuando nos conocimos, dije que contábamos con muchas cualidades de la vida Eres bella, inteligente, amalítica, alegre, amable, confiable, emprendedora, extrovertida, todo el mundo de la dieta Y muchas sonrisa Música Música Alguna vez alguien me preguntó por qué era lo que más me gustaba de ti Y le dije que después de tu sedosa cabellera Lo que más me gusta de ti es que puedes ser tu misma por eso A tu lado me siento tan amada por el que sin daño Que por eso yo creo que seas el compañero de mi vida Te amo con tus virtudes y también con tus defectos Pues aunque a veces estos pueden llegar a desesperarme Dejaré de ser tu Si no lo estuviera, se le dole a montar como a él Música 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 Música